Como una forma de enfocar los problemas sociales que afectan nuestra sociedad, presentamos Las Miraditas de Senda en las Noticias. Muy bien, buenas tardes señores de Radio Senda en las Noticias. Hoy estamos con Las Miraditas y damos las buenas tardes al señor Andy Ramírez. Buenas tardes señor Hilario Lazara, ¿cómo está usted? Bueno, aquí estamos agarrados del altísimo, esperando que las cosas salgan bien. Aquí en estas Miraditas, señores, autoridades de los servicios de seguridad del Estado, tienen que estar más pendientes a dar seguimiento a los deportados que son repatriados de las diferentes naciones. Sí señor, y este tenor, un deportado que se hacía pasar por Tacita para llevar drogas a domicilio, figura entre las 51 personas apresadas por narcóticos por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Dirección Nacional de Control de Drogas en las últimas 24 horas en la capital y otras localidades del país. Según se dicen en las autoridades, el falso taxista fue identificado como Vladimir Alberto Suero Dionisio, de 48 años, arrestado en plena acción delictiva en San Cristóbal, en el carro marca Chrysler, color crema. Al indicado deportado, Vichan, como apodan a Vladimir, llevaba 13 porciones de marihuana en un bolsillo del pantalón y otras 26 de cocaína, en la gaveta del lado derecho del pasajero del automóvil, según dijo la Dirección Nacional de Control de Drogas. El balance de la jornada incluyó el decomiso de 363 porciones presumiblemente de cocaína, crack y marihuana, además de la ocupación de un carro y cuatro motocicletas que alegadamente eran utilizadas para las actividades ilícitas. Bueno, y esos hechos delictivos han trascendido, pero se dan casos que no trascienden y están ahí. Revisen bien autoridades y den seguimiento a estos deportados, que no es que pretendemos que se les cierre las puertas a ellos. Tienen derecho a reintegrarse a la sociedad, pero de manera productiva, en bien, no en fechorías. Eso esperamos. Colega, pasando a otro tema, aquí en San Pedro de Macorís, en el municipio de Quisqueya, los agricultores y ganaderos están siendo asediados por el Consejo Estatal del Azúcar en aquel municipio. Según denunciaron que los nuevos arrendatarios se dan a la tarea de tumbarle la cerca, mejora en construcción y destruir sus sembradíos. Según los denunciantes, miembros del Departamento de Seguridad de la Empresa Central Azucarera, Barahona, quienes se hacen pasar por agentes policiales, derrumban las cercas de sus predios, indicando que fueron enviados por el director del CEA, Frank Matos. Los denunciantes han dicho a Zen de las noticias que algunos miembros de la seguridad del CEA los chantajean pidiéndoles dinero para que no los molesten. Sí, colega, esos ciudadanos que son molestados por los jefecitos del CEA, explican que cuando se oponen al corte de su cerca o al derrumbe de las mejoras, los miembros de dicha seguridad los amenazan con pistolas y algunos incluso los han llevado detenidos al destacamento policial de esa comunidad. Bueno, y según los testimonios, esos propietarios de terrenos dicen que desde hace tiempo esa brigada viene cometiendo abusos a nombre del CEA. E incluso esta situación ha llegado más lejos aún, y es que dicen los afectados que a la mayoría de estos se le tiene expedientes abiertos en el CEA, donde además cuentan con recibos de pago, de tasación, mensuras y el 35% del pago total de los terrenos adquiridos, que demuestra que ellos no son invasores. Bueno, colega, yo no sé por qué aquí en este país se sigue partiendo la soga por lo más débil. Ja, ja, ja. ¿Y cuándo no? Bueno, espero que esa situación cambie o mejore. Ja, 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 ja. Suena, pelarín. Hasta aquí las miraditas.